En aquel día que te fuiste y me dejaste Seguro pensaste que me moriría Aunque los hombres machos también lloran Yo por ti no boté ni una lagrimita Cuando me dejaste creíste que moría Pero no boté ni una lagrimita Ay cuando me dejaste creíste que moría Pero no boté ni una lagrimita Aunque todavía duele el corazón Y te llevaste toda mi alegría Duele porque eres tú la vida mía Por eso creíste que me moría Cuando me dejaste creíste que moría Pero no boté ni una lagrimita Ay cuando me dejaste creíste que moría Pero no boté ni una lagrimita El Mambo de Noche El Mambo de Noche Yo te juro que ni en sueño botaré una lagrimita Aunque yo muera por ti no botaré una lagrimita Aunque yo me muera ni una lagrimita Ae, ae, ni una lagrimita Ni una lagrimita, ni una lagrimita ¡Ale, mambo! ¡Ale, mambo! ¡Ale, mambo!